¿Por qué es importante llevar a cabo nuestro proyecto Teatro en Acción? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades? Porque en nuestra comunidad las personas tienen el pensamiento de que nosotros no podemos sobresalir, o sea, tener estudios superiores, que siempre después de salir del colegio debemos de trabajar o tener una familia, y eso no es verdad, nosotros podemos sobresalir y cumplir todas nuestras metas. Por eso es que los adolescentes solo piensan en trabajar y no se dedican al estudio. Por eso hemos pensado y hemos hecho un proyecto para que las personas reflexionen sobre que pueden sobresalir y tener las mismas oportunidades que todos. Y también que el dinero no nos define y que no es una herramienta para nosotros para poder cumplir nuestras metas.